No, 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 Tanael Solado, solado Yo quiero ser tu comando Comando, comando Yo quiero ser tu soldado Solado, solado Cualquier cosa haría por vos Por vos, yo por vos Baby dame tu número Tú puedes ser mi comando Desde el día en que yo te vi No paro de pensar en ti Mi corazón dejó de latir Quiero saber lo que te gusta También lo que te asusta Porque no paro de pensar en ti Yo quiero ser tu soldado Cualquier cosa haría por bus Baby, dame tu número Tú puedes ser mi comando Mi cuerpo tiembla Me estoy ilusionando Me estoy enamorando Solo quiero que me beses Mi preciosa niña Dame de tus labios Mi corazón por ti baila Mi bella dama Bailo el cha-cha-cha-cha-cha que a ti te encanta Enciendes mi llama Yo quiero ser tu soldado Cualquier cosa haría por bus Baby, dame tu número Tú puedes ser mi comando Un mundo, un mundo, un mundo Un mundo, un mundo Gracias por ver el video.